Un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Saludos amigos, nueva vez con ustedes en Buena Noche, una entrega más. Vamos a iniciar señores con una panorámica de lo que fue un evento histórico, las elecciones primarias en Nueva York donde muchos dominicanos compitieron, donde muchos dominicanos celebran, aunque todavía hay que decir que el conteo se extiende, porque señores, hasta el 5 de julio se estarán contando los votos, sobre todo aquellos votos por correo, porque la Junta Central Electoral aquí en Nueva York estará recibiendo las boletas hasta el 5 de julio y luego de ahí se sabrá quiénes son los ganadores. Sin embargo, ya muchos celebran, porque ustedes saben, hay una encuesta boca de urna que no falla, de verdad que no. Y también ahí presentamos el dislocamiento, señores, en muchos centros. La Junta Central Electoral de Nueva York debe de seguir trabajando para mejorar, señores, todos estos tipos de incidentes que se dan a la hora de ir a votar, sobre todo trabajar para que en noviembre, porque los que se elijan ahora serán los que competirán en noviembre, no pase lo mismo con su gente que van a votar. Iniciamos. Este 28 de junio, Nueva York realizó sus elecciones primarias, donde fueron elegidos aspirantes a varios cargos políticos, como a gobernador, vicegobernador, asamblea estatal y jueces, entre otras posiciones partidarias que competirán en las elecciones de noviembre. Muchos dominicanos celebran, a pesar de que el conteo sigue, y aún oficialmente la Junta de Elecciones no ha publicado la lista de los agraciados. La realidad es que se dieron las primarias con algunos inconvenientes, donde en muchos centros algunas personas no pudieron votar porque no aparecieron, y esperan que esto se corrija para las votaciones de noviembre, donde los que resulten elegidos en estas primarias serán los candidatos oficiales en las elecciones generales de noviembre. Cabe decir que volver a las urnas este martes 28 de junio representó para la comunidad latina una oportunidad para hacerse escuchar, según la opinión de muchos. Críticas en redes sociales y medios de comunicación han surgido luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aumentara nueva vez el nivel de alerta para que sus ciudadanos que se proponen viajar a República Dominicana sean cautelosos por el aumento del COVID-19 y la violencia. Afirma este departamento que en la República Dominicana nueva vez el COVID-19 ha ido en aumento y para muchos dominicanos es una acusación injusta por entender que su país ha sido uno de los que mejor ha controlado las infecciones por el mal que afecta al mundo, y donde Estados Unidos figura entre los más afectados. También se cuestiona a República Dominicana por altos niveles de inseguridad, pero para muchos quisqueyanos dicen que además de que la violencia se da en todas partes, pero que en comparación con Estados Unidos, República Dominicana le queda pequeño, porque a juicio de ciudadanos que comentan, Estados Unidos registra cada día más violencia, sobre todo armada. La realidad es que en el portal del Departamento de Estado está la alerta para que a la hora de viajar a República Dominicana tengan mayor preocupación por el COVID-19 y por la delincuencia, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales. Cabe también decir que muchos quisqueyanos han insistido en que estas advertencias no deben detener a los turistas porque ningún país cuida más a sus visitantes que la República Dominicana, país a opinión de muchos, que aunque no escapa a la violencia callejera, ha sabido proteger a sus visitantes con un cuerpo de policía turístico profesional, el sistema 9-11, y una concentración de recursos en las áreas turísticas. El Consulado de la República Dominicana entrega un reconocimiento al profesional de la medicina, Ramón Talat, un líder comunitario que por décadas ha aportado a su comunidad, sobre todo los más necesitados. Nos plaza reconocerle como un ciudadano destacado que pone en alto a la República Dominicana. En Nueva York, un servidor. Precisamente por ejemplar trabajador y porque ha puesto en alto el nombre de su país en el exterior y en República Dominicana, Talat ha recibido otros importantes reconocimientos y asegura que cuando de su país se trata no existe mejor regocijo. La realidad es que todos los dominicanos en la diáspora reconocen y valoran la trayectoria del doctor Talat, a quien califican del mejor en su área, merecedor de ser reconocido, y sobre todo un reconocimiento de su país, del actual gobierno que encabeza Luis Abinader. Recibo el nombre de todos los hombres y mujeres que presentan a Somos, pero primero dar las gracias al Todopoderoso que no ha, el Señor que no ha permitido servir. Creo que nosotros los dominicanos después de esta pandemia nos van a reconocer porque fuimos la mayoría médicos jóvenes y viejos como yo, dominicanos y empleados que nos tiramos a la calle en momentos difíciles. Es bien difícil las cosas que uno tiene que vivir. Nosotros disminuimos un 20% los casos de diabéticos que tenían que tener diálisis y un 15% las amputaciones, que significa para el gobierno dinero, para nuestro barrio, significa que de 40.000 pacientes con diabetes que no tuvieron que hacerse diálisis, hubo 8.000 personas y familias que no tuvieron que llevar cada 3 días a esa persona. ¿Quién a juicio del galeno siempre está trabajando por los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior? Bueno, señores, así concluimos nuestro compendio de noticias en Buena Noche. Bien merecido este reconocimiento. Somos muchos los dominicanos, principalmente, que nos hemos beneficiado de la asistencia en salud que ha brindado el doctor Talá. Bien merecido este reconocimiento porque somos muchos los dominicanos con complicaciones, señores, que podemos contarla. De verdad que sí. Esos son uno de los reconocimientos que deben de repetirse cada día. Hay instituciones diferentes porque, Dios mío, salvar vidas es lo mejor que puede pasar. De verdad que sí. Nos vamos por hoy. Mañana los espero aquí nueva vez en Buena Noche. Su servidor Aracelis Carvajal. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.